Ingeniero, luces rojas pinches diabólicas, todas, todas las barcas muestran con escenarias, vamos a estar callejando, levanta la mano, la mano arriba. Vamos a imaginar que esta noche estamos en el concierto de Ramsey de Vivo, que estamos matando gallinas, adorando al demonio, levanta la mano, levanta la mano Cholula. ¡Estamos saltando! ¡Squiza! ¡Suscríbete al canal!